Un trailer de cabina color azul y caja roja intentó salir del municipio cruzando un costado del puente recién edificado y que hasta el momento se encuentra sin ofrecer servicio, pero la sorpresa es que además de no existir paso para las unidades pesadas, continúan las obras en un carril de referido boulevard. Por ello el acceso es restringido y por lo tanto los automolistas tienen que hacer el corte de circulación para tomar la vía que es utilizada en doble sentido para desahogar el tránsito local, derivado de la dimensión del automotor este no pudo seguir su marcha al quedarse atorado, es por lo que tuvieron que echar mano de una grúa para mover la caja y así poder circular, sin embargo por ese motivo agente de seguridad vial le aplicaron una infracción al chofer por no existir paso para unidades pesadas, aunque la queja es que no existen las suficientes señales que lo indiquen. Cabe señalar que los primeros rumores fueron versados de que se trató de un accidente de tránsito, pero solo fue falta de precaución, situación que originó congestionamiento al cortarse la comunicación en ese punto, de que los automovilistas tomaron vías alternas como fue el libramiento Juan Pablo II y el camino deteriorado de Santa Rosa para poder entrar y salir del municipio o para acudir a un punto de la parte poniente de la ciudad durante un lapso mayor a la hora y media.